¡Suscríbete al canal! ¿Alejandro? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches a todos. ¿Qué decís Alejandro, cómo te va? Yo te estaba contando en el video. No, vos, lo que pasa es que no le contaste, nosotros tenemos confianza, por eso me decís Decis. Claro, claro. Y nosotros le decimos Bocha. Bocha, para todos es Bocha. ¿Cómo estás? Estamos en familia. Bocha, contanos cómo anda el básquet, que lo vemos todos los días y cada vez mejor. Bueno, veníamos muy bien, ahora venimos con algunos altibajos. Pero bueno, nada, la verdad que creo que todo el mundo del básquet, del club, está contento por lo que se consiguió el año pasado y por lo que este año estamos realizando, ¿no? ¿Por qué no le comentás a nuestros oyentes, que son todos hinchas de Bocha, cuántos campeonatos juegan, cómo se dividen los campeonatos del básquet profesional, que la gente por ahí no conoce mucho? Bueno, tuvimos la pandemia, ¿no? Lo normal es, recién este año o esta temporada, está normalmente la liga, la liga son 38 partidos que se juegan a lo largo del país, son 20 equipos que hay en la liga, y jugamos todos contra todos y de vuelta. A principio de temporada, es decir, la temporada en el básquet viene de junio a junio, es decir, tenemos el calendario europeo, en realidad en junio termina, tenemos las vacaciones ahí, julio y agosto, y en agosto, en septiembre se empieza con la pretemporada, y en octubre empezás el torneo, que se llama el primer torneo, es un torneo corto, se llama Super 20. Donde ahí tenés dos zonas, de la zona norte y la zona sur, de ahí clasifican cuatro, van a un final cuatro, y ahí saldría un campeón. Y después la liga larga, que es la que estamos jugando ahora, empieza en noviembre y termina, si llegas a la final, en mayo, junio, son siete meses, y bueno, nada, vas recorriendo el país, todos contra todos. Este torneo van a clasificar los cuatro primeros directos, es decir, los cuatro primeros van a los play-offs, del quinto al décimo segundo, esos ocho equipos van a jugar entre ellos y se van a eliminar, de ahí quedan los cuatro que van a jugar con los primeros cuatro, y ahí los play-offs son cinco partidos, en lo que sería cuartos, semifinal, y si llegas a la final son siete partidos, el mejor de siete partidos. Y de ahí saldría el campeón. Y a su vez nosotros estamos jugando lo que sería la Champions, que si lo llevamos al fútbol sería la Copa Libertadores. Vamos a jugar ahora la ventana de Chile, pero ya estamos clasificados para el final ocho. El final ocho todavía hay fecha, pero no tenemos sede todavía, porque en el básquet es como que se licita la sede, de quién pondría la sede y haría de anfitrión y solventaría los gastos de los equipos que vienen. Se habla de Brasil, se habla de Uruguay y se habla de posiblemente Puerto Rico. Ahí es un final ocho que serían, ahí sí es a un partido, en tres días o en cuatro días se juega cuartos de final, semifinal, se descanse un día y se juega la final, a un partido. Eso se juega... Es un ritmo muy agitado todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eso se juega del 4 al 9 de abril, entre medio del otro torneo. El otro torneo, para que tengan una idea, en marzo como lo tenemos cargado, en febrero nos pasó lo mismo. El primero de marzo jugamos de local con Riachuelo. El 3 de marzo jugamos con Instituto, también de local. El 4 de marzo, el 5, perdón, subimos al avión, se fueron los chicos a Comodoro, jugaron el 6 y ahora viajaron a Río Gallegos, jugamos con Hispano, el martes, mañana. Vuelven, vuelven a nuestro día, tenemos que hacer la ventana. El 9 viajamos a Chile. No, es un algo que... Jugás 15 partidos por ahí en 30 días, es mucho. Y, bueno, a nosotros, ¿qué nos pasó? Se nos lesionó uno de los extranjeros, después del partido que le ganamos al último campeón del mundo, porque después fue a jugar la Copa del Mundo, que fue el Flamengo. Le ganamos en la de Monerita. Se nos lesionó ese partido y este mes y medio nos mató, porque en 8 profesionales, que tengas uno menos, es mucho. O sea, que la rotación se hace muy complicada. Y más en el equipo en la Argentina, por ahí a diferencia de los equipos de los países vecinos, nosotros, por la Federación Argentina, te hace jugar con 8 mayores, 2 sub-23 y 2 sub-19. Y, en realidad, los equipos brasileños, los chilenos, juegan con 12 profesionales. Entonces, cuando vos salís la ventana a jugar con ellos, tenés 12, la rotación, los jugadores están menos cansados, y encima más, si venís con un torneo como el que venís, contra 8. Porque todo el mundo quiere ganar y muy pocos juegan con los chicos, ¿no? Además de no haber un costo alto de viaje, ¿no? Lo que te fue a Comodoro, fue a Río Gallego, digo, ese... No, pero no es mucho, porque vos los viajes, por lo general, los viajes a Córdoba, Corrientes, son en micro. Nosotros tenemos lo que es flechabús, perdón, Dios Bariloche, la va a matar. Tenemos los traslados con ellos, pero los lugares largos sí lo hacemos con avión, porque ya te digo, viajás y al otro día bajás y jugás y volvés y bajás y jugás. Entonces, hacer a veces un viaje de 18 horas en micro se complica, ¿no? Los entrenamientos son los partidos allí, los entrenamientos son los partidos. No, tenés el entrenamiento, pero bueno, tenés la pretemporada y el entrenamiento cuando descansás, ¿no? Vos te preocupa todo en el básquet, el problema de la valoración de los jugadores, el dólar. O sea, en el fútbol ha cambiado totalmente el valor de los jugadores. Un jugador que valía 15 millones de dólares, hoy vale 3. ¿Y el básquet, no? No, el básquet, te cuento, es diferente. El básquet, vos, si tenés un chico que se valoriza, primero tiene que ser el paso por Europa, muy difícil que vaya directo a la NBA. O sea, hoy la elite o el básquet, donde se maneja mucho dinero es la NBA. Europa también se maneja, pero un escalón más abajo. Vos podés tener algún chico donde podés llegarle a sacar como mucho, 100, 200. Dicen que el que mayor se vendió fue Tinelli, vendió a DEC, 500 creo, mil dólares. Los chicos tienen que jugar 3, 4 años en Europa y recién ahí, si se destacan en Europa, pueden tener la posibilidad de ir a la NBA, como pasó con Campasso en este momento. DEC fue y volvió. El básquet, el jugador, los chicos sí. Nosotros, en realidad cuando yo asumí, ninguno de los juveniles tenía contrato. Al mes, mes y medio me encontré con uno de los chicos que habíamos prestado hispano, que en vez de volver se lo llevaba en Europa y resulta que Boca estaba muy flojo de papeles, no tenía nada. Ahí tomamos la decisión, hablé con el departamento de legales, armamos un convenio tomándolo de FIBA, más lo de acá, porque también había algo firmado, pero solamente con lo que era ADC, pero a FIBA no era válido. Cuando ellos fueron a FIBA, pum, afuera. El chico se fue y no le dejó ningún peso a Boca. Lo que tomé la decisión de hacerle contrato a todos los chicos, ya sea que estaban prestados, o eran del club, y poniéndole una cláusula de recesión, chica, son de 20, de 30 o de 40 mil dólares, como por lo menos lograr que se sienten, porque la verdad que lo que recibí fue un cachetazo, y cuando me senté con el chico, que le dije, mira, yo soy el único que nos puede ayudar, y claro, le dije, hace de cuenta que tenemos acá cinco partes, está por un lado Boca, por otro lado un intermediario, que es el que va a buscar pibes que estén con los papeles, que le darán 300 euros de comisión, le digo, la empresa europea que te va a tomar como, te va a representar, el club de Europa, y vos y tu familia, le digo, vos te satisfacés porque te venden, que te vas a Europa, que te van a dar los papeles. Digo, el muchacho este se llevaba los 300, 400 euros. La empresa está representante, no pone un peso, pero apuesta vos, si mañana sos, se llevará su, porque las empresas de representación están, si se llevan el 10%, eso está reglamentado, no es que, y digo, y el club te tiene. Nosotros no solo nos quedamos sin vos, que si no me tengo que salir a alguien a buscar para reemplazarte, digo, ahora de esa mesa le digo, decime quién hizo algo por vos, digo, que apostó, que te dio, te dio, ¿cómo es? Vivienda. No, al otro día no me tengo el teléfono. Entonces, tomé esa decisión. Lo que sí logramos, que el chico se fue solo un año, y este año cuando vino, fue a Comodoro, hoy es Pipe Barreiro, es un jugador que está, está jugador a la ventana de la selección. Y yo, bueno, ahí sí presioné sobre la ADC, diciendo de que me parecía que si creábamos antecedentes, yo salía a hacer un desastre, porque a Boca quieren venir todos, entonces yo prestaba un jugador seis meses a Uruguay, después me lo traía y no pagaba nada a nadie, ni derecho a nada, entonces, bueno, medianamente se arregló un dinero, Comodoro puso un dinero, como, bueno, de buena voluntad, y sé que de ahora en más la ADC, por el caso de Boca, va a reglamentar, porque esto no estaba reglamentado, pero va a reglamentar que si el jugador se lo llevan afuera, y vuelven, los derechos automáticamente vuelven al club, que se lo sacaron, si llega a pasar algo de eso. Boca, y los famosos jugadores de barque que no son extranjeros, ¿en cuánto firman contratos, tienen pase libre, o cómo funciona eso? Los jugadores, acá los contratos son por diez meses. Como, por lo general, es muy difícil que vos le hagas un contrato más de dos años, o por lo general, el 90% de los clubes trabajan a un año, por eso el jugador es en cierta forma libre, ¿no? Hay algún club que son muy pocos, que apuestan a dos años, a tres años, lo que pasa es que en esto va mucho el técnico, cuando vos contratás a un técnico, es como que trae su sistema, su forma de juego, y el tipo de jugador que necesita. Entonces, es medio a veces complicado que los clubes, y aparte porque no saben si el jugador le va bien, si no le va bien, si se lesiona, y después le tenés que pagar igual el contrato. Bueno, nada, es un poco... El problema en el caso de los clubes que no tienen por ahí el apoyo de una gobernación, de una intendencia, es lógicamente conseguir el capital para bancarlo, es deficitario, pero bueno, yo digo que así como por ahí Santiago del Estero tiene padrinos, o cualquier otro, no quiero nombrar a Santiago, digo, en Santiago o corriente, digo, a veces ayuda la provincia, la provincia ayuda al deporte, y le da, ya sea con esponsor, y qué sé yo, fondos para ayudar. Boca tiene el nombre, y yo creo que con trabajo se puede lograr. No va a ser un día para el otro, yo creo que se perdió mucho tiempo, no se trabajó, si se trabajara, se podría lograr que el básquet se autosustente, ¿no? A mí me, la verdad, lamentablemente, me agarró los tres meses la pandemia, recién ahora empiezan a aparecer las empresas y a poder querer, o les interesa y preguntan. A mí cuando, me llamó mucho la atención, cuando yo asumí, de que muchos de los chicos yo tenía dando vueltas y me decían, ¿en qué te puedo ayudar? Que por eso un movimiento mío, y venían a la oficina, yo siempre le decía, traigame un esponsor, traigame un esponsor. Y uno, que no sabía nada de marketing, que era ex jugador de básquet, me dijo, che, tengo un esponsor para traerte. Y me sentó, me sentó dos españoles y resulta que era el corte inglés viajes. Hacía 15 años que estaba en la Argentina y estaba interesado. Entonces, eso y yo ver cuando viajaba y ver interés, me llamaba mucho la atención. Yo que estoy, soy empresario y estoy de los 16 años en la calle, cuando a uno le cuesta ir a buscar un cliente, me acertaba. Esa es la ventaja de vida. Después de la pandemia, hemos hecho esta noche un curso acelerado de cómo funciona el barco. Y me dieron poco tiempo, ¿eh? No, no, por eso no he hecho la verdad. Te vamos a volver a llamar, porque nos parece un deporte muy interesante ver cómo funcionan los extranjeros, cómo funciona Boca, cómo se maneja y las posibilidades que vienen. Así que, es un buen comienzo en nuestra charla radial y la vamos a repetir. Y hoy sabemos cómo funciona todo eso. Después vamos a seguir mirando cómo funcionan los resultados, es toda esa operación que es el día a día del básquet. Muchas gracias, agradecemos mucho la comunicación y nos vemos en cualquier momento por el club. Yo les voy a pedir un solo, es decir, les voy a pedir a todos hinchas, socios o de Boca, que venga a ver un partido que la vamos bonita, porque te va a sorprender, muchos de mis amigos que por ahí no eran asidos al básquet y al yo estar ahí, vienen o familiares o conocidos, les agarró la pasión y vienen, empiezan a venir todos los partidos. La verdad que es un deporte que yo también aprendí a quererlo y muy apasionante. Segunda a segundo te va llevando y te levanta de la butaca y la verdad que está bueno que lo apoyen porque se van a encontrar con un deporte apasionante. Así que les doy las gracias. Bueno, vos ya dentro, vos ya tenemos que colaborar, que la gente vaya a ver basquet. Es que no miren por televisión, un momento y ustedes van a ver el clima también parece el de la cancha. Mucha gente va a ver basquet, pero tiene que ir más gente, más hinchas de Boca. Tiene que ir, pero se vive la bombonerita, partidos muy, muy lindos, se vive lo que se vive a veces en la bombonera, ¿no? Diferente, porque acá no se puede hacer lío, pero... No, no, somos ordenados. Bueno, Boca, gracias. Gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes. Buenas noches y saludos a todos.